Cuando yo te amaba, juraste por volver Y ahora que ya es tarde, me siento igual que ayer Cuando yo te amaba, juraste por volver Y ahora que ya es tarde, me siento igual que ayer Cuando yo te amaba, juraste por volver Y ahora que ya es tarde, me siento igual que ayer